CENSURA Antes de empezar el informe, quiero la definición, por favor, de censura. La palabra censura proviene de la palabra latina censor, el trabajo de dos romanos cuyo deber consistía en supervisar el comportamiento del público y la moral. Por lo tanto, censuraban la forma de actuar. La censura, según la RAE, es la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas, en un sentido amplio. Se considera como supresión de material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente o innecesario para el gobierno o los medios de comunicación, según lo determinado por un censor. En esta imagen podemos ver a la censura representada en una caricatura del siglo XIX. Ahora, y antes de entrar al informe que es político, quiero que nos eduquemos un poquito. Ya sabemos la definición de censura. Ahora, la censura en el arte, ¿desde qué época viene? Podríamos hablar de casos como en el año 399 a.C. El filósofo griego Sócrates fue condenado a morir bebiendo cicuta por haber expresado sus ideas en contra de la creencia en los dioses ancestrales y corromper a los jóvenes atenienses. O las teorías copernicanas de Galileo Galilei. A pesar de pasar dos meses viendo el cielo y tierra para impedirlo, Galileo es convocado en febrero de 1616 por el santo oficio para el examen de las proposiciones de censura. Y así, la teoría copernicana es condenada como una insensatez, un absurdo en filosofía y formalmente herética. La censura es ratificada por la Inquisición y por el Papa Pablo V. También podríamos hablar de la censura a Madame Bovary, la novela de Gustave Flavert. En 1857, Flavert fue enjuiciado bajo los cargos de ofensa a la moral pública y a la moral religiosa. Su novela, Madame Bovary, fue una de las fundadoras del género realista. Tranquilamente podríamos decir que la sociedad argentina no ha avanzado nada. Argentina 2020, ahora te vas a enterar de la aberración que pasó en el Hospital Piñero. Y cómo te mienten los medios nacionales. Lo que estás viendo ahora son algunas obras de Lisette Feider. Ella es artista, es pintora, tiene una amplia obra. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué recientemente esta artista, Lisette, se vio envuelta en todo este escándalo por la pintura que hizo en la pared del Hospital Parmenio Piñero? El estallido mediático comenzó cuando Lisette realizó la siguiente pintura en el hospital. Al final, esta obra terminó tapada por unas placas de madera y varios medios la trataron como un artista antiderechos. Y dijeron que su pintura era violencia simbólica, que atentaba contra el derecho a abortar. Pero como nosotros somos muy piolas y además somos fachos y buenos muchachos, te vamos a mostrar todo lo que ocurrió detrás de escena de esta terrible, aberrante censura que sufrió una artista argentina. Pero, antes que nada, ¿cómo comenzó esta historia? Un año atrás, la artista había donado ya al área de oncología de este hospital otra pintura. Este año, estaban buscando remodelar la fachada del pabellón materno infantil. Y ella se dispuso a donar y hacer unas pinturas. Hizo tres obras de tres metros de diámetro como parte de un plan para cambiar la estética del área. De las tres presentó los bocetos correspondientes, iguales a los que finalmente pintó. El hospital, por ende, no pueden alegar que no sabían cómo iba a ser el dibujo. Prometí que no me iba a enojar en este informe. Porque me dijeron muchos padres que lo iban a ver con sus hijos. Así que voy a tratar de no exacerbarme. Por favor, Facu, si le van a tu un tenito a la voz. Bájanos. Llegamos hasta el extremo de locura de estas infradotadas, las aborteras, que se enojan porque un área de un hospital público está pintada de celeste porque creen que es la lucha pro vida, es la lucha de los antiderechos. Yo, ahí te das cuenta del nivel de pelotudez que tienen en la cabeza. El área materno infantil podría estar pintada de amarillo, del mismo verde color manzana abortero, de rojo, de fucsia. Es para dividir las áreas, idiotas. Para que quede claro, el color de este área del hospital es celeste. ¿Se entiende? Pero no es celeste ahora, es celeste hace más de 15 años. Y ese color celeste que lleva a este área del piñero no tiene nada que ver con ser pro vida. Es por una cuestión de organización. Cada área dentro del hospital tiene un color diferente. Para que los médicos o la misma gente puedan identificar más rápido dónde está cada área. ¿Se entiende? Llegamos a tal grado de enfermedad mental de estas psicópatas aborteras que no quieren que un área materno infantil se pinte de celeste. Las otras obras. Esta es la que está en oncología. Esta imagen que estás viendo. Está en la sala de espera de la unidad materno infantil. Esta es otra que está afuera. Al terminarlas, la página de Facebook del hospital hizo una publicación mostrando las pinturas y agradeciéndole la donación. En esta publicación, varias empleadas y doctoras de la institución comentaron y presionaron para que se retire la obra. Acá podemos ver algunos comentarios. Podemos ver cómo Ebe Basadoni, jefa de pediatría, comentaba en las publicaciones. Y no solo ella, también Mariana Laborde, quien también trabaja en el hospital. Luego, al ridículo reclamo se sumaron las CESACs. ¿Qué carajos son las CESACs? Son los Centros de Salud y Acción Comunitaria Porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora vamos a ver la declaración de las CESACs. Cabe aclarar que estas CESAC hacen ILE, interrupción legal del embarazo. Eso es para llamarlo de una forma pintoresca. Es aborto. Es arrancar a la criatura. ¿Suena fuerte? Declaración de la CESAC. Dentro del hospital se fue batallando el derecho al aborto legal. No fue fácil conseguir que atendieran a las mujeres que llegan en situaciones de urgencia. Cabe aclarar para aquellos que no saben, hasta las 12 semanas de embarazo, el aborto se practica en el mismo CESAC, mediante suministro de bisoprostol. Pero, como aclara CESAC, cuando los casos tienen más tiempo de avance, tenemos que recurrir al sector de obstetricia del hospital. Con eso, se terminaron sincerando. Luego agregan que el mural es un mensaje que busca desestimar la posibilidad de interrupción del embarazo y que podría llegar a tener un impacto sobre las personas que vayan a atenderse por este tema. Según los CESAC, se decidió pintar una figura que hace alusión a un feto y eso simbólicamente es violento para las personas que transitan el pabellón, donde hay multiplicidad de situaciones. Días después de este comunicado, el director del hospital le solicitó al artista que le realice algunas modificaciones a la pintura del feto. Primero, que le borrara el cordón umbilical, si podía. La artista buscó la manera. Le hizo más vegetación alrededor. Luego, visto que el reclamo seguía, el director nuevamente le pidió si podía hacerlo con los ojos abiertos, ponerle pelo, hacerlo con una sonrisa y que le hiciera más vegetación, que le pusiera mucho verde. Después de todo esto, al artista se le siguió pidiendo que modifique la obra y el artista dijo, ¡Basta! Le quisieron agregar pelo, le cortaron el cordón umbilical, le quisieron abrir los ojos. O sea, un monstruo terminaron armando de ese niño en gestación. Además, Lisette fue fiel a sus ideales y no se iba a autocensurar. Según un momento que tiró los pinceles y dijo, ¡Al carajo! Y así quedó. Mientras tanto, la legisladora Lucía Cámpora, esta infradotada que ves acá y sobrina, obviamente, del hombre más pusilánime de la historia argentina que fue presidente, el tío Cámpora, un viejo de mierda, por si no lo conoces, ya en otro momento hablaremos de Cámpora, hizo un pedido a la legislatura para que se posicione un repudio a la pintura. O sea, esos son los legisladores que tenemos nosotros a los cuales le pagamos el sueldo. Se ocupan de estas pelotudeces. Otro proyecto que haya presentado esta chica no se le conoce uno. Debe tener los dedos sin uñas de tanto rascarse el hoyo. Pero para esto estuvo al pie del cañón la inútil. Pero acá viene lo más grave. Lo que pasó en el Piñero también ocurrió un caso muy similar en Neuquén. Y también nos han llegado mensajes de otros médicos, residentes, de enfermeras, de un montón de hospitales del interior del país que pasan por lo mismo y que tienen que agachar la cabeza. ¿Pero por qué está pasando eso dentro de los hospitales públicos argentinos? Que de la respuesta acá la tenés. Porque la IPPF Planet Parenthood hace recomendaciones generales. Recomendaciones que son de público conocimiento. En realidad son lineamientos para los lugares que realizan abortos. La IPPF indica que para disminuir las posibilidades de que una mujer embarazada se arrepienta de realizarse un aborto al llegar. No debe haber representaciones del feto. ¿Viste? Así como McDonald's ordena la estética dentro de sus locales, la IPPF hace lo mismo con sus centros de aborto. Y para finalizar, lamentablemente, en una sociedad argentina llena de mansos, los malos, los soretes, los dictatoriales terminan ganando. Así terminó el mural. Completamente tapado. Bueno, acá estamos yendo al fútbol central donde estaba el mural de la mamá con el bebé. Vamos a ver con qué lo tapearon. Ahí no sé si ven unos tornillos. Tornillos. Acá está tapado con un cartel. A ver, a ver. Bueno, han atravesado la pared. Y vamos a ver afuera el mural del niño por nacer que estaba a la izquierda. Bueno, desde ya les digo que el mural era más grande, que tenía vegetación alrededor que la han tapado con pintura celeste. Y no sé si llegan a ver, pero está toda atravesada por clavos la obra. ¿Sí? Está dañada. Esto no es que sacan los tablones y la obra queda tal cual. La han dañado. Conclusión. ¿Y entonces qué hacemos, Presto? Esa pregunta viene siempre cuando terminamos un informe de este estilo. Cuando publicamos sobre feminismo o el aborto o sobre corrupción política. Siempre aparece gente que nos pregunta ¿qué hacemos, Presto? Como si nosotros tuviésemos la respuesta. Y quizás podemos tener la respuesta. Hasta vos podés tener la respuesta. Pero de nada va a servir tener la respuesta si el grueso de la sociedad argentina que no respalda este autoritarismo feroz y vergonzoso se sigue durmiendo en los laureles. Mirá. Yo sé que a muchos de los que están del otro lado les molesta. Les molesta como soy gritón que insulto que soy vehemente hasta que fumo. Muchos me dicen si quiero hacer la nota si quiero hacer porque fumo. Fumo porque en mi vida fumo puteo porque en mi vida puteo porque yo no creo que me tenga que parar frente a una cámara y ser diferente de cómo soy cuando estoy con mis amigos o cuando voy caminando por la calle. Soy lo mismo. Pero hay muchos que se molestan por un insulto y no se molestan realmente por lo grave. Y lo grave no es un tipo que da información y que insulta en una red social y que insulta a la injusticia. Porque si yo insulto es para que no me agarre metástasis en el estómago de tanto masticar bronca. ¿Y por qué mastico bronca? ¿Porque detesto a la gente que es pro-aborto? Chupa un huevo si son pro-aborto. Hagan lo que quieran de su vida quieren matar criaturas maten. Yo no voy a seguir hablando de eso porque ya hemos hecho mil informes y ya mi postura está clara sobre ese tema. Yo no voy a tener ese cargo de conciencia. Lo tendrán algunos otros no pero yo no voy a permitir que pasen por arriba de mis libertades y de las libertades de otros argentinos. Y tampoco me voy a bancar un estado dictatorial y que persigue que persigue con mentiras y con falacias. ¿Cómo puede ser que cuatro enfermas retorcidas de odio y de creerse superiores con una moral superior al resto de los argentinos nos va a decir qué tenemos que pensar qué decir qué ver qué pintar qué dibujar qué hablar qué informar. Estamos completamente locos estamos completamente enfermos pero nosotros estamos más enfermos que las locas estas. ¿Por qué? Porque nosotros lo permitimos nosotros no podemos permitir esto. los malos van a seguir ganando cuando la gente buena se canse. Por eso los malos ganan porque los buenos están tranquilos. Simplemente es eso. Nos vemos. estás desorientado y no sabes qué troll hay que tomar para seguir y en ese desencuentro con Acéfaco quiere cruzar el mar.